No me pare, no me diga, en el horario de mi tuerte, mi dolor No me pare, no me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me pare, no me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me pare, no me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me pare, no me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me pare, no me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder Allá en el fondo lo miro No me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder Lo que tengo que hacer con tanto poder No me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder No me diga, lo que tengo que hacer con tanto poder Gracias.